Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos en un jueves más en Abiturba y Petra. Me da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos, agentes de viajes que se conectan el día de hoy. Y hoy platicarles, hoy tenemos una invitada especial que la quiero muchísimo desde París, va a estar con nosotros. Ahorita la voy a saludar a mi querida Patti. Y platicarles que estamos, los saludamos el día de hoy desde la oficina de Guadalajara. Nos venimos aquí a Guadalajara a platicar con Sergio Ibiri, aquí estamos con Sergio Ibiri. Y muy contentos de poder llevar a cabo este webinar de Abiturba y Petra con todos nuestros amigos, agentes de viajes el día de hoy. Y por supuesto, no puede fallar el dúo dinámico, caray. Irwin Romero, gerente comercial de Abiturba y Petra. ¿Cómo estás mi querido Irwin? Y antes de saludarte y todo, te quiero felicitar. El martes fue su cumpleaños y de verdad, te deseo lo mejor, sabes que te queremos muchísimo y te deseamos lo mejor hoy y siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo sé, Pepus, y se siente así desde siempre de parte de ustedes, de parte de muchos amigos. Y sí, hoy ya me puedo decir que soy del grupo poblacional de arriba de 60 de estos adultos mayores que ya tengo que empezar a tramitar mi documento que me permita algunos privilegios de haber llegado al sexto piso. Muchas gracias. Pero qué bien, si llegas al sexto piso y también como te ves, pues qué bueno, la verdad te felicito. Gracias. Y también un gusto saludarlos a todos. Adelante. También quiero saludar, hoy tenemos a nuestros amigos que les quiero agradecer muchísimo, de ASISCAR, Ariel y Ana. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros ahorita, en un ratito van a estar. ¿Cómo estás mi estimado Ariel? Qué gusto. Hola, qué gusto. ¿Cómo andan todos? Bien, bien, bien. Aquí, contentos de participar. Al contrario, nosotros más contentos que nos puedan acompañar en esta travesía por Francia y ya nos platicarán las novedades que está haciendo ASISCAR en esta nueva realidad que estamos viviendo en el mundo del turismo con el tema de asistencia, ¿no? Y tenemos, y quiero agradecer también a todos lo que hace posible este webinar, a Nelly López, gracias Nelly, Arturo Cabañas, gracias por todo el apoyo. Y saludar a nuestra querida invitada especial, a Patricia Mejía. ¿Cómo estás mi querida Pati? Hola a todos, ¿qué tal? Pues bien, aquí, con muchas ganas de presentar, porque bueno, apenas estoy retomando, ya saben que bueno, ha sido larga la pausa, pero qué alegría retomar con México y qué alegría retomar con ustedes, porque bueno, siempre es un placer cuando se trabaja con gente maravillosa, así que estoy feliz, estoy contenta, gracias. Gracias por estar con nosotros, mi querida Pati. Y también quiero saludar al director general de Naviturma y Bypetra, mi estimado Jaime Rogel. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Bien, muy bien, pues bienvenidos. Hola, Pati, querida, ¿cómo estás? Hola, Ariel. Hola, Lucas. Qué bueno, me da gusto verlos. Y antes de ceder la palabra a Jaime Irwin, quiero saludar a alguno de nuestros amigos agentes de viajes que se conectan el día de hoy. Carlos, qué gusto saludarte de viajes. Eban Bayfraveo, gracias. Julia Cruz, gracias. Marco Álvarez, gracias. Desde Zacatecas, viajes Mazoco, gracias. Clau Mata, gracias. Desde Irapuato, Clau, gracias. Desde Puebla, nos saludan también, Highway, también gracias. Irma Santillán, un fuerte saludo desde Mazatlán, qué rico. Muchos saludos a todos. A Norma, de Estampas Turísticas, gracias, Norma, por estar con nosotros. De las diferentes oficinas de Petro Operadora están conectando. Como les dije, estamos transmitiendo desde la oficina de Guadalajara con Sergio Ibiri, pero desde Monterrey, Jonathan Martínez, desde la Ciudad de México están Eli López, Arturo Cabaña y todo el equipo, Cruz Rojas y todos los que están por allá. Gracias. Desde Mérida, Yucatán, a Pati y Romero, saludar a todos ellos. Invitar a todos nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Facebook, Uno Navitur. En Instagram estamos como Uno Navitur. El WhatsApp de Navitur by Petra es el 5513-9946-08. Cualquier duda o cualquier promoción que necesiten, por favor, solicítala a ese número. El número de la oficina es el 55-5566-2306 y la página web Navitur, www.navitur.com.mx. Pues muchísimas gracias a todos nuestros amigos agentes de viajes que nos acompañan el día de hoy y le quiero ceder la palabra a mi estimado Jaime Irwin. Muy buenas tardes, muy buenos días, estimado Jaime Irwin. Buenos días, Carlos. Pues igual me gustaría también saludar a algunos de las personas de nuestros amigos que nos acompañan. También veo a nuestra amiga Yola Montes, Yolanda Campos, de nuestra oficina. Tenemos también a Rosa María Villenda, Ricardo Moreno, Patio Ortega, Miriam Peña, Miguel Orión, de Orión Lurz. Tenemos también a Lucía Mazoco. Lucía, te mando un beso, saludos. Emilia Dayan. Emilia Dayan, por ahí también. Vi a Gaby Villarreal también, qué gusto. Pues muchísimos amigos hay por aquí y cada día se están, bueno, a cada momento están uniéndose más. Ya estamos en nuestro cuarto mes haciendo los webinars. Nuestro cuarto mes haciendo los webinars de Naviturba y Peta. Bien contentos, de verdad. Muy bien. Y les vamos a platicar hoy un poco acerca de algo diferente que también pueden hacer en París con nuestra queridísima amiga Patti Mejías, que es toda una experta en esto y realmente van a ver que nos platique un poco de todo el producto que ella tiene. Obviamente, cruceros, porque pues es nuestro fuerte. Y después les tenemos una sorpresa con nuestros amigos de Asiscar. Pues efectivamente, como bien dicen, son muchas presentaciones. De repente siento que los bombardeamos, pero nos da mucho gusto y todos queremos participar y todos queremos estar conectados con ustedes, con nuestros amigos, con nuestros agentes de viajes, con nuestros clientes, con nuestros amigos de mucho tiempo y de historias también de vivencias. Y como bien dice Jaime, pues de Grupo Sobeco, eso nos acompaña con el producto Batoparitia. Lo hablo bien, lo hablo bien para ti. Sí, o sea, digo que la pronunciación tiene que valga la pena los borrarizazos de la escuela. De Batoparitia nos acompaña Patti Mejías, con quien además de una estrecha relación de negocios, porque tienen unos productos espectaculares en la ciudad luz, pues, Patti Mejías, hemos tenido la oportunidad de convivir, de hacer historia, de pasar veladas lindas, de precisamente disfrutar este producto. En alguna ocasión, Pepos, Patti, Jaime y yo, almorzamos. Hemos tenido la fortuna de almorzar, de cenar. Vamos a disfrutar este producto y de navegar por el río. Pero ciena infinidad de ocasiones con una excelente atención. Bueno, sin más, porque creo que Batoparitia, la experta, es Patti Mejías. Dejaría el uso de las palabras a nuestra querida amiga Patti Mejías. Ustedes ya saben que pueden ir escribiendo sus dudas en el chat y al final las iremos respondiendo. Sabemos que hay muchas dudas también porque, pues, el mundo está abriendo sus puertas. Cada día estamos más contentos. Cada día tenemos mejores noticias. Los protocolos se están empezando como que a ahogar un poquito. En la industria de cruceros estamos recibiendo muchas noticias excelentes, donde ya lo mejor, por ejemplo, van a ir soltando, no todas todavía, y parlatinamente, el tema de las excursiones, que se acuerdan que lo hemos platicado, que tenían que bajar en excursiones compradas. Bueno, algunos ya están empezando a hacer pruebas y son, ya estando todos vacunados, parece que van a poder bajar por su cuenta. Algunas compañías aviones están empezando a cambiar esta política. Inclusive hemos escuchado que hasta el uso del tapabocas a bordo de los barcos en algunas áreas se ve liberando también. Entonces, vamos, todo esto es muy alentador de cómo el mundo va a regresar a lo que tanto hemos esperado y hemos querido, que es comunicarnos como lo sabemos hacer, estrecharnos. Hay que esperar todavía, pero esto va a suceder y nos debe de llenar de felicidad. Muchas gracias, Pati Mejías, es todo tuyo este espacio. Ay, oigan, ¿ahora yo qué digo? No, no es cierto, era broma. No, fíjense que, bueno, antes que nada, gracias a ustedes por invitarme. Otra vez más lo tengo que decir, gracias. Y bueno, pues para los agentes de viaje que están aquí, igual gracias también por estar. Les voy a hablar de unos productos que están en París, una ciudad en la que todo el mundo quiere venir alguna vez en su vida, sino varias, y bueno, en la que yo resido desde hace ya nueve años. Yo soy mexicana, pero me vine a España pequeñita y ahora ya vivo en París. Me he movido mucho y llevo cinco años trabajando para el grupo Sodexo. Les voy a compartir mi pantalla para poder presentarles pues todo este contenido sobre nuestras marcas de barcos. Así que bueno, voy a ver si todo va bien. Listo. Díganme si ven la pantalla. Perfecto, Pati. Maravilloso. Bueno, pues entonces, primero para situar a los agentes de viaje y para que no se me confundan, porque bueno, Sodexo es una empresa conocida, es una multinacional francesa que opera en todo el mundo con diferentes sectores de actividad. Yo tengo la gran suerte de trabajar para la parte más divertida, que es la parte de deportes y ocio, específicamente para las marcas turísticas. En este portafolio de empresas turísticas tenemos tres que están 100% dedicadas a turismo fluvial, a cruceros fluviales, que no son, o sea, la diferencia es que uno no va a quedarse a dormir, pero igual son experiencias muy bonitas para descubrir París y para conocer más sobre la ciudad y verla, porque tenemos la suerte en París, para todos aquellos que conozcan la ciudad, de tener a la vista desde el río la gran mayoría de los monumentos. Entonces, eso es también lo que articula la magia, y lo que hace la magia de estos productos, es que en París, desde el río, uno puede ver un montón de cosas, y bueno, lo voy a ir detallando. Así que bueno, empezamos con la compañía de Bateau Parisien. Bateau Parisien es una empresa que lleva ya operando desde hace muchos años, desde 1956, si no me equivoco. Bateau Parisien es una de las empresas que más pasajeros lleva al año. Bueno, ahí pone 3,5, pero la realidad es que el último año que operamos se manejaron 4,2 millones de pasajeros al año, o sea, es muchísimo. Lo bueno de la empresa es que estamos situados justo al pie de la Torre Eiffel, a ver si me sale la foto que quiero. Aquí estamos, para que lo vean bien. Estamos situados justo al pie de la Torre Eiffel, tenemos una flota que está compuesta por 13 barcos. De esos 13 barcos, 5 operan lo que se llama el crucero con comentario, y el resto son para cruceros con comida o cena, o también se pueden hacer privatizaciones. Entonces, voy a entrar un poquito más en detalle de cada uno de estos productos. Vamos a empezar por el clásico de París, que todo el mundo conoce, y que la gran mayoría de viajeros que vienen aquí han hecho este paseo, conocen este paseo. El crucero, con comentario, sale desde el pie de la Torre Eiffel, o sea, justo donde estamos situados, aquí. Y como pueden ver en este mapa, va hacia un recorrido por todo el río Sena, hacia los inválidos, Asamblea Nacional, el Museo d'Orsay, pasa por Notre-Dame, da la vuelta, luego uno puede ver la Concordia, el Louvre, el Grand Palais. Todo esto son monumentos que o se ven desde el barco o se sitúan muy cerca. El recorrido es un recorrido de una hora, es un recorrido en el cual la gente puede tener el comentario, el comentario, perdón, porque es que me ando aquí. Ahí, listo. Entonces, tenemos un comentario que va diciendo todo lo que vamos viendo. Ese comentario se puede elegir para que esté, el audio guía se puede elegir para que esté en español o en otros tres idiomas. Tenemos programado una aplicación que es gratuita y que simplemente funciona teniendo activados los datos. Aunque no tengan datos, se conecta. Funciona por Wi-Fi. Es una nueva tecnología que apenas empezamos a principios de 2020, pero que seguirá vigente. Entonces, todas las personas pueden acceder a esta aplicación, elegir el idioma español e ir escuchando esta audio guía sobre los monumentos, lo que se ve, la historia de París, etc. La verdad que es un comentario muy completo y lo bueno también es que es individual. Precisamente esta tecnología está hecha para que cada persona pueda ir escuchando su propio comentario, que no tenga que ir escuchando el comentario en ruso, en chino, en brasileño, en portugués, perdón. Pero me refiero, no hay confusión en cuanto a este tema de idiomas que puede suceder en otras compañías. En la nuestra no, en la nuestra, a pesar de que son barcos que pueden tener una gran capacidad, me refiero a tener bastantes pasajeros. Igual sí que se ha trabajado en la individualización de la experiencia, que cada uno de los pasajeros se sienta que está teniendo su paseo, que puede escuchar su comentario y que no esté molesto por el ruido que pueda haber porque esté en los altavoces. Esto no existe en nuestra empresa y de cierta manera eso le da también más calidad a un producto que muchos agentes piensan que solo hay una empresa y la verdad es que somos varios en el río Sena. Y estos son los puntos que hacen la verdadera diferencia de bateau parisien en cuanto a las otras empresas que puede haber de barcos. Igual cualquier pregunta, comentario o lo que sea, pues saben, lo pueden ir poniendo y al final responderé a cualquier cuestión que vaya apareciendo. Yo por el momento no veo sus comentarios, así que nada más para que lo sepan. Yo veo mi pantalla y me veo yo y no veo nada más. O sea que si cualquier cosa, o sea, hay que pararme, Pepus, me dices, porque sabes que yo cuando empiezo, difícil que termine. Tú da tu presentación y terminando hacemos todas las preguntas y respuestas, por favor. Bien. Igual con el tiempo, si ves que el tiempo va apremiando, me avisan. Tranquila, tranquila. Adelanto. No sé si alguien de los agentes que esté presente me ha visto en presentación, pero hablo un montón. Por algo, ¿no? Por algo soy comercial. En fin, sigo con esto. Los barcos, ¿cómo son? Hemos trabajado también en estos barcos panorámicos justamente en que sean realmente panorámicos. Entonces, como pueden ver en esta imagen, no solamente están acristalados en todos los costados, la parte delantera y trasera, sino también por el medio del barco para tener esa sensación de poder ver, ¿no? Porque evidentemente el cliente que viene a ver París no quiere ver el techo de un barco cerrado. Entonces, todo eso se ha trabajado para que cuando se hizo la renovación de los barcos, que fue en 2016, pues el cliente tuviera esta sensación de realmente poder ver todo, lo cual en verano es más fácil porque, como pueden ver en esta foto, hay una terraza superior. Los clientes pueden subir, pueden moverse, pueden estar fuera. También en los costados, aquí donde se ve esta especie como de malla de... Ay, ya no me sale la palabra en español. Bueno, donde se ve la rejita esta, ahí también hay asientos. Entonces, uno puede elegir si se queda fuera o dentro del barco, lo cual en invierno evidentemente es súper cómodo porque, como saben, en París en invierno hace frío y pues a un grado, dos grados, uno quiere ver París pero pues no quiere pasar frío. Entonces, esa también es la idea de que los barcos estén completamente acristalados, que las personas puedan disfrutar en invierno, en primavera, en otoño, en verano o si en verano, por ejemplo, alguien no tiene ganas de tener el sol en la cabeza, pues también se puede bajar, estar dentro y tranquilamente ir escuchando su audioguía y viendo, todo lo que se puede ver, ¿no? Entonces, volvemos a esta individualización de la experiencia del cliente, que es uno de los puntos clave que nos diferencian de la competencia, ¿no? Esta es una foto del tema de la audioguía que les decía para que vean. Uno simplemente se conecta fácil, no necesitan tener datos. La verdad es que no soy informática, no sé cómo funciona detrás la técnica que hace que funcione así, pero sí funciona, ya lo he probado y nada, esa es otra facilidad que se da. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, preciosas fotos que me dan ganas incluso a mí de ir a hacer otra vez el paseo. Otra cosa importante, que ahora sí que esto no se me puede olvidar hablarlo, hemos recibido la certificación Rise Safe de la oficina Veritas. ¿Esto qué es? Esto es sencillamente una, bueno, sencillamente, de manera muy importante ahora mismo una certificación de que todas las medidas de seguridad sanitaria se están llevando a cabo para que los clientes puedan estar, puedan hacer su experiencia, pues, con la distancia necesaria, con más equipaje, o sea, las personas que están en el barco están muy al tanto del tema de la mascarilla, tenemos gel para las personas, tenemos mascarillas a la venta, o sea, todo esto se ha instaurado después de muchos procedimientos y muchas cosas que ahora sí que hemos tenido el tiempo de hacer y de hacer bien. Y esto nos ha permitido poder reabrir los barcos con comentario que llevan ya abiertos desde el 28 de mayo. Estamos funcionando únicamente tres días por semana, pero precisamente a partir de... Ah, estábamos funcionando, perdón, es que va todo muy rápido. Estábamos funcionando tres días por semana, pero gracias a la afluencia que estamos teniendo, sobre todo de clientela, pues, francesa, sí que se ha podido abrir más. Y a partir de esta semana estamos ya de miércoles a domingo con una salida cada hora desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Obviamente todas estas modificaciones de calendario, de horario, etcétera, se van haciendo según la vuelta a la actividad, pero pues estamos súper felices de poder decir que ya los barcos están abiertos otra vez. Esta actividad faro, esta actividad tan importante y tan bonita, ¿no? Porque igual es algo que yo siempre le he dicho a todo el mundo, a mis clientes, uno piensa que un paseo en barco por París es como, ay, no es la gran cosa, ¿no? O sea, ay, el paseíto, el típico paseíto. Ese típico paseíto nos hace descubrir la ciudad de una manera impresionante, porque para quien haya visitado París ya saben de lo que estoy hablando. Para quien todavía no haya venido y cuando vengan y hagan el paseo van a ver que París es un museo al aire libre literal. O sea, es demasiado bonita esta ciudad, es preciosa. Y verlo desde el agua, verlo desde el Sena, es una experiencia única. Así que, bueno, con esto simplemente quiero decir que es una alegría enorme tenerlos abiertos, los barcos, y que cuando sus clientes vengan, pues les aconsejen bateau Paris, ya, para poder, pues, descubrir París, ¿no? De esa manera tan linda. Nos vamos a ir ahora a otro de nuestros productos, que también es un producto maravilloso, que son los cruceros con comida y cena. Aquí estamos. A veces me, perdonen si medio me pierdo con la presentación, como les digo, es la segunda vez que vuelvo a presentar después de esta larga pausa, entonces a veces la presentación va de otra manera de lo que yo voy diciendo, pero bueno, espero que todo quede claro. Y si no, pues ya saben, comentarios, dudas, lo que sea, lo pueden escribir, y al final lo vemos. Entonces, en cuanto a los cruceros con comida y cena, esta es otra actividad. O sea, es la misma empresa, pero en esta gran empresa de bateau Paris, ya, tenemos tres actividades diferentes. Por eso voy por bloques. El crucero con comida o con cena sale también desde la Torre Eiffel, vuelve hasta la Torre Eiffel, y dura un poco más, dura dos horas, hace un paseo más largo, si se acuerdan del plano que puse antes, es más cortito que este. Hace un paso más largo en este sentido, porque evidentemente, pues en una comida, en una cena, en lo que se sirve, la entrada, el plato principal, el postre, etcétera, hay la animación musical, pues se le tiene que dar también más tiempo al cliente para que disfrute de esta experiencia, que nada tiene que ver con la otra, sinceramente. O sea, si es verdad que en la otra uno descubre París, escucha la historia de París, tienes la audioguía, vas al aire libre, vas muy concentrado en esa parte de ver, pero la experiencia gastronómica en el barco viendo París es otra cosa. Vale muchísimo la pena, es precioso, y además el paseo, al ser más largo, pues uno ve otros rincones de París que también se pueden ver desde el río, por ejemplo, cuando vamos hacia la Biblioteca Nacional de France, que queda a la derecha, pues en esa parte se puede observar el barrio financiero de Bercy, que es en donde está, por ejemplo, pues el Ministerio de Economía francesa, y es muy interesante porque es una zona que los turistas no suelen visitar mucho, pero que también es bonito verla, ¿no? Igual del otro lado nos vamos hasta la Isla de los Cisnes, donde se encuentra la Estatua de la Libertad original, porque si saben la historia de la Estatua de la Libertad, está en Nueva York, la realidad es que es un regalo de Francia a Estados Unidos, es una réplica en grande de esta que es la original y que está en París, en ese lugar, entonces durante este paseo, con comida o con cena, uno visita rincones un poco más alejados, pero que igual tienen relevancia y que son muy lindos, ¿no? Yo creo una de las ventajas de esto respecto al otro, evidentemente no estamos hablando del mismo producto, ni tampoco del mismo coste, pero quien tenga ganas de una experiencia gastronómica, interesante, cultural, y más completa, es una opción maravillosa. Y además debo decir, y no es porque yo trabaje para Bateau Parisien, bueno, esto suena, yo sé que estarán diciendo, no, pues si es porque trabajas ahí, no, de verdad, siendo muy objetiva, la calidad del servicio de comida y cena de Bateau Parisien, nada tiene que envidiarle a un buen restaurante parisino, o sea, tenemos una calidad muy cuidada, y eso también es lo que diferencia a nuestros barcos de la competencia. Estamos al pie de la Torre Eiffel, y los platos que cambian, los menús cambian dos veces al año, cambian como las temporadas de moda, primavera, verano, otoño, invierno, están siempre inspirados o siempre hechos con productos de temporada. Esto es algo que además en los últimos años, pues cada vez ha ido creciendo más, el hecho de utilizar productos de temporada por también detrás, el mensaje es la conciencia ambiental. De hecho, habían ya conversaciones en cuanto a nuestros barcos para intentar hacerlos híbridos, para intentar quitar los motores y cambiarlos por otro tipo de motor eléctrico o con hidrógeno, o sea, sí hay conversaciones en cuanto al lado, cómo podemos hacer de este producto también una cara más ecológica, porque pues sabemos que eso es importante, y una de las cosas que habla de esta temática tan importante hoy en día, que personalmente incluso a mí ahora me toca más, después de esta gran pausa, es eso de que los menús están hechos con productos de temporada, y también esto está genial porque además así le permite al cliente descubrir verduras, por ejemplo, esto es muy curioso, verduras francesas que no existen en América Latina, porque las hay, o sea, igual que aquí no existen cosas que están allí, y viceversa, aquí hay cosas que no existen allí, y en bateau parisien se tiene cuidado desde hace unos años de poner este tipo de ingredientes también para darles el lado, pues, único y local, ¿no? Así que bueno, esto en cuanto a los menús, tenemos diferentes tipos de ubicaciones en el barco, aquí están viendo los precios públicos, que bueno, igual estos precios no están al día, esto se los tengo que decir, no se fijen en los precios, va a ser arriba o abajo, pero igual no los vean porque esto no lo hemos podido todavía poner al día, lo que sí pueden ver, y esto sí es así, es que el cliente puede elegir dónde se sienta, si se sientan en el medio del barco, si se sientan al lado de la ventana, o si prefieren un service premier, estando en la proa del barco y al lado de la ventana, o sea, que eso ya es como la ubicación máxima, o sea, lo tengo que decir, en las categorías, pues sí que está hecho a posta para que la gente elija, no solamente el precio y lo que quiere en su menú, sino también qué es lo que quiere ver, y el service premier es ahora sí que el VIP, donde uno se encuentra hasta delante del barco, con unas vistas que son excepcionales, y algunos cambios en el menú, aunque bueno, la comida es igual en todos, porque en realidad la selección de platos es la misma, lo que cambia son los vinos, el aperitivo, o sea, si hay champán o si hay quiche, que bueno, no sé si saben lo que es el quiche, pero yo se los explico muy rápido, es una especie como de jarabe de frutas, que puede ser de mora o de fresa, y le echan vino espumoso francés, esto es el quiche, así que bueno, no tiene tampoco mucho misterio, es simplemente una bebida francesa que se toma a la hora del aperitivo, como saben aquí en Francia, antes de comer o antes de cenar, y sobre todo cuando se trata de un evento, o una comida con amigos, algo importante, las cenas, las comidas con la familia, Navidad, etcétera, siempre primero se toma lo que se llama el aperitivo, entonces en nuestros menús, ese aperitivo, que es súper cultural, es algo que aquí sin aperitivo, no sigues tu cena importante, pues está incluido en nuestro menú, y también es para darle ese toque francés, y que realmente el cliente se sienta, que está conociendo algo más, no solamente comiendo en un barco, sino está en el medio de París, y está con toda una experiencia gastronómica, en cuanto a los ingredientes, en cuanto a los tiempos, porque lo que se propone es una cena, con los tiempos franceses, pero que son los tiempos franceses, de la vida francesa, o sea, se los digo yo, que tengo pareja francesa, desde hace cinco años, casi seis, y está en el medio de París,